¿Qué es la Basílica de la Anunciación? ¿Qué es la Basílica de la Anunciación? ¿Qué es la Basílica de la Anunciación? Por fuera tengo una sonrisa, por dentro una aflicción que pisa Yo sé que no hay vidas perfectas que hay que perdonar Sáname las heridas de mi corazón Todo lo que causa este dolor Abrázame y sáname Sáname De la angustia y la desilusión De la falta de tu dirección Abrázame, límpiame y sáname, Señor Le duelen cosas hasta a un niño Por pura falta de cariño Eso es lo que va formando como él sabe amar Ahí donde se ve tu mano En la nobleza de un anciano Que a pesar de lo vivido Nunca se rindió Pues cada vez que me he acercado a ti Me siento nuevo Me siento vivo Me das la fuerza para seguir Y cada vez que yo te busco con el alma herida Tú sanas todo Tú me haces nuevo Tú me haces nuevo Me haces vivir Sáname Las heridas de mi corazón Todo lo que cause algún dolor Abrázame Sáname 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 De la angustia y la desilusión De la falta de tu dirección Abrázame Límpiame Sáname Sáname Abrázame Límpiame Límpiame Y Sáname Sáname Bienvenida querida familia de Magdala a nuestro día 5 de la peregrinación de sanación y bueno pues a nuestro taller número 5 y bueno pues ya ha pasado toda la semana ya es viernes ha sido una semana pues muy emotiva muy estamos muy contentos muy emocionados de todo esto que estamos viviendo contigo con todos ustedes gracias por estar aquí gracias por hacer esta familia no que estamos unidos en un solo corazón aunque estemos en diferentes países en diferentes horas pero todos unidos en ese corazón inmenso de jesús y en ese amor que no conoce fronteras así que bueno pues familia vamos a seguir hoy con nuestro día número 5. cinco del taller. Cada vez vamos, como les comentaba ayer, profundizando en diferentes áreas de la sanación. Vamos a empezar a trabajar ya un poquito más en la parte psicoemocional, entender muchas áreas de nosotros mismos, ¿verdad? Así que, bueno, pues espero estén muy motivados, muy contentos, que estén practicando todo lo que hemos estado viendo, que estén llevando su momento de oración del corazón. Y bueno, pues gracias a Dios ya ha pasado esta semana y bueno, pues vamos a empezar. Vamos a ver esta primera parte que es, este punto es, en la infancia se estructura la base interior. Ayer platicamos qué es tu niño interior o qué es tu historia de niño o cuál es, cómo es esa parte de los recuerdos de cuando eras niño, cómo fue tu infancia, ¿no? Entonces empezamos a un poquito a trabajar en esa área y hoy vamos a enfocarnos principalmente en cómo en la infancia se estructura toda nuestra base interior. Estoy hablando no sólo de nuestras emociones, sino de todo lo que es nuestro corazón, sino también todo lo que es nuestra psicología, nuestra autoestima, nuestra relación con nosotros mismos, con todo lo que un niño va desarrollando en la infancia, ¿no? Y vamos a ir entendiendo por qué es tan importante sanar la raíz de nuestra vida, que es nuestra infancia. Y también te va a servir a ti hoy como papá, mamá, porque vas a darte cuenta que tan importante también, lo sé, es cuidar a tus hijos, cuidar esto que vas a trabajar para que sanes tú de tu infancia, que es tan importante como hoy lo puedas también cuidar en tus propios hijos, que puedas custodiar su corazón, que puedas custodiar su vida emocional, todas estas áreas que es muy importante y que a veces no sabemos que tan trascendentes pueden llegar a ser en la vida de nuestros hijos, ¿no? Pero yo siempre les digo en las conferencias, en los talleres, que uno de los más grandes regalos que le puedes dar a tu hijo, a tus hijos, es tu sanación interior, es el conocerte, es sanar, es a veces romper esos patrones, esas cadenas, esas heridas, para empezar una nueva familia sana, una nueva manera de vivir sanamente. Entonces, bueno, pues vamos a trabajar hoy estos puntos, si puedes ir anotando, yo sé que son, vamos a ir ya cada vez más, como les decía, en estos días cada día vas subiendo como en cierto nivel de que hay que estar para ir entendiendo cada día, cada punto. Entonces, bueno, vamos a hablar de cómo en la infancia se estructura la base interior del ser humano, la base de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra psicología, de nuestra psique, de nuestros pensamientos, de nuestra estructura, de nuestra autoestima, de todo, de todo lo que muchas veces incluso nuestra relación con Dios, de nuestra vida espiritual, de los valores, de las virtudes, de nuestro carácter, de la manera como nos relacionamos con los demás, con nosotros mismos. Entonces, vamos a empezar. En la infancia se estructura la vida emocional, nuestra afectividad, nuestra vida emocional. Lo voy a tratar de compartir muy sencillo, es como si un niño durante toda su infancia vive en un ambiente, en una familia funcional, que así se les dice cuando una familia, los dos papás, tanto mamá como papá, son personas sanas, equilibradas, coherentes, que vivan en un equilibrio emocional, es una familia donde la relación mamá-papá es sana también, es una afectividad sana y donde varios aspectos del ambiente familiar es sano, no hay familias perfectas, pero sí hay familias más sanas que otras. Y cuando un niño crece en una familia sana, su desarrollo interior, pues obviamente es sano y podemos ver a un niño con una autoestima sana, un niño que desarrolle sus talentos, sus habilidades, buena relación con los demás, buena relación con el mismo, con límites sanos. Cuando un niño crece en una familia disfuncional, donde a lo mejor hay problemas en el matrimonio, donde hay un divorcio, donde hay abandono de alguno de los padres, donde hay problemas familiares severos, donde hay alguna adicción, donde no hay una estabilidad emocional en el ambiente de la familia en general. Obviamente hay días que podemos tener malos días, ¿verdad? O sea, pero me refiero principalmente a una familia donde a lo mejor hay un ambiente muy disfuncional. En este caso, el niño va a empezar a manifestar diferentes síntomas en su conducta, en su nivel académico, en su manera de verse al mismo, en cómo reacciona emocionalmente, si tiene autocontrol emocional. Muchos, en muchos aspectos, ¿no? Esto los niños lo empiezan a manifestar. Entonces, es muy importante porque si vamos a poner los dos escenarios, si un niño crece en una familia funcional, donde por lo general el ambiente pues es tranquilo, es de límites sanos, es de orden, es de disciplina positiva, es de alegría, es de juego, porque los niños jugar es muy importante, es donde desarrollan muchas áreas interiormente y es muy importante todo esto, ¿no? Las estructuras, el juego, la convivencia, la actividad física, el estudio. Entonces, hay muchos factores que hacen que un niño crezca y se desarrolle interiormente sano. A veces estamos acostumbrados a pensar solo en la parte, vamos, pues que se laven los dientes, que vayan a la escuela, que se duerman temprano. Y claro, eso es una parte pues fundamental y básica del desarrollo de un niño. Pero para el desarrollo de un niño es mucho más complejo a nivel psicológico y emocional. Entonces, vamos a ver estos dos escenarios. El escenario donde un niño crece en un ambiente sano y que por lo general, pues la mamá está contenta, ve una relación bonita entre mamá y papá, obviamente a lo mejor algún problema un día, pero que incluso sanamente saben resolverlo, hay un ambiente tranquilo, dinámico, alegre, de aprendizaje, no sé, ¿verdad? Las emociones que esas experiencias le van a dar al niño continuamente están relacionadas con esas experiencias. Entonces, alegría, se siente amado, se siente seguro, se siente tranquilo, tiene límites estructurales, sanos en muchos aspectos, horario de dormir, hora de levantarse, qué sí debe hacer, qué no debe hacer. Hay mucha estructura en una familia funcional. Entonces, la vida emocional de ese niño, hablando de la vida interior, se va a estructurar en emociones sanas, viviendo constantemente en emociones sanas. Pero, ¿qué pasa cuando un niño crece en una familia disfuncional? Donde, a lo mejor, pues hay un divorcio, hay golpes, hay maltrato, hay abuso, hay algún tipo de adicción, hay abandono emocional o abandono físico, hay humillaciones, hay descuido. Las emociones que todas esas vivencias, experiencias, va a ir sintiendo el niño, pues no van a ser positivas, van a ser a lo mejor de miedo, de angustia, de tristeza, de preocupación, de tensión constante, de duda. Entonces, su afectividad, o sea, su vida emotiva está constantemente con esas emociones. Si la familia no logra sanar y resolver ese estilo de vida, esos hábitos de vida, ese medio ambiente, el niño generará esa vida emocional de esa manera, en un estado de tensión, en un estado de angustia, en un estado de dolor, de soledad, de tristeza, de desánimo, de confusión, de miedo, incluso de terror, ¿verdad? Hay casos donde, lamentablemente, pues los niños viven situaciones de terror en sus casas. Entonces, en base a lo que hayan sido las vivencias de tu historia, de la infancia, vas a ver cómo se desarrolló tu estructura emocional. Muchas veces esas estructuras de familias se logran transformar y sanar por algún motivo y puede haber un rescate de ese estado emocional familiar tóxico, que donde hay mucho conflicto y el niño está angustiado y está triste, eso, pero llega un momento que se resuelve, por así decirlo. Entonces, hay ese cambio en el ambiente familiar. Entonces, el niño puede lograr restablecer esa emotividad, esa emoción, pero si no hay ese cambio en el medio ambiente de donde está creciendo o con las personas que lo están cuidando, por lo general, en ese ambiente es donde se va a estructurar la raíz de sus emociones, de lo que esté viviendo y sintiendo constantemente durante cada año, cada tiempo, constantemente, constantemente. Otra parte es la afectividad. Los niños, los pilares de un niño, por lo general, si un niño vive con su mamá o con su papá, bueno, obviamente hay casos que a lo mejor solo vivió con su papá o solo vivió con su mamá o incluso lo criaron sus abuelos o otras personas. Aquí el punto es que esa estructura interior va a estar cimentada en las personas que cuidaron de él, que lo criaron, ¿no? Pero por lo general, pues, es mamá y papá. Aparte, a pesar de que el papá o la mamá no estén o por algún motivo a lo mejor hayan fallecido o a lo mejor, pues, hayan abandonado el hogar o alguna enfermedad, cualquier circunstancia en la cual el niño no tuvo la relación afectiva con la mamá o con el papá o con los dos, aún así está esa carencia afectiva de esos vínculos que son los vínculos principales de la estructura del niño o de la niña. Y véanlo más o menos como si un corazón o tu corazón está de niño, hablamos, estamos hablando ahorita completamente en la infancia, está cimentado en dos pilares que sostienen tu corazón, el pilar de tu relación y de tu vínculo materno y de tu vínculo paterno. Entonces, si durante tu infancia una de estas relaciones, ya sea con tu mamá o con tu papá, por algún motivo se lastimaron porque se fue de casa, porque falleció lamentablemente o abandonó la casa o porque tenía problemas con alguna adicción y tú no recibiste una afectividad sana, una afectividad donde te sintieras amado, seguro, tranquilo. Eso también va a marcar tu vida afectiva interior y va muchas veces a marcar tu manera como vas a sentir esa afectividad en general. Otro punto muy importante que se estructura en la infancia es la autoestima. Muchas veces oímos, pues actualmente es una palabra que se usa mucho, pero muchas veces estás cimentado en cosas que pues realmente no es lo que es la verdadera autoestima. La verdadera autoestima es la manera como uno se ve a uno mismo, ¿verdad? Como uno se quiere, uno se estima, uno se ama, uno se trata, uno se valora, ¿no? Pero es la raíz de la autoestima también está en la infancia y de una manera muy sencilla, la manera como un niño fue tratado o amado, fue valorado o cuidado, se le enseñó a sentirse valorado, al saberse amado, a saber que valía por ser simplemente él, fue un ser humano. Toda esa parte de la raíz de la autoestima está en la base de la infancia. Y por eso es tan importante estos puntos que si te das cuenta, pues estos van a influir muchísimo en tu vida y como adulto y en muchas de las cosas que vives, que haces, que decides, que experimentas ya como adulto, ¿no? Y es muy importante identificarlas para sanarlas. Otro punto también que se estructura o se tiene que proteger y se tiene que cuidar de un niño y que se estructura también esa parte es la sexualidad. obviamente un niño la sexualidad, pues en la infancia realmente debe estar cuidada y protegida por las personas que lo cuiden y sobre todo custodiado, ¿verdad? Y más ahorita, ¿no? Que por decir, hay tantos medios por los cuales nuestros hijos a lo mejor pueden tener experiencias, por decir, en redes sociales que pues no son propias de su edad. Pero muchas veces, lamentablemente, hay circunstancias dentro del núcleo familiar o de cercanos al niño que pueden lastimar su sexualidad. Esto me refiero a alguna circunstancia de acoso sexual, de algún tipo de abuso sexual y que es una circunstancia que pueden afectar muchísimo a un niño, a una niña el tener una experiencia traumática porque los niños no tienen ni la madurez ni están preparados ni están creados para en la infancia tener pues eso, algún tipo de interacción sexual. Más bien es un proceso de desarrollo de su cuerpo, de su sexualidad, de madurar y sobre todo su cerebro, su afectividad. O sea, el niño está en un desarrollo que hasta cierta etapa de una madurez después de la adolescencia pues obviamente ya en su etapa reproductiva pues va a empezar a vivir esa sexualidad cuando ya tenga una obviamente madurez y obviamente pues en una relación formal, madura y pues en el sacramento del matrimonio. Pero ¿qué pasa cuando un niño es forzado a un maltrato y a una agresión en esta área sexual? Pues puede dañar, romper profundamente a un niño. Entonces, o no solo abusos o acosos sino circunstancias de descuido donde nuestros hijos o yo como niño pude experimentar que no eran propias para mi edad, que no estuvo cuidado lo que yo tenía a mi alcance. Entonces, todas esas circunstancias o lo que la gente podía decir de mi cuerpo, del significado en esa área pues te puede afectar y dañan esa estructura interior. Recordemos que la sexualidad pues es un don de Dios pero llevado con como Él quiere, ¿verdad? Como Él es la idea que Dios tiene de la sexualidad que es completamente en otra etapa con otra realidad y no tiene nada que ver con la infancia. Entonces, al contrario, en la infancia pues es un área donde debe ser realmente súper cuidada, protegida por las personas que están al pendiente o te están cuidando, ¿verdad? Entonces, bueno, en esto podemos ver cómo la estructura interior de un niño son uno de los puntos principales de su estructura interior. La parte emocional, la parte afectiva, la autoestima, la sexualidad y vemos aquí cómo nuestra vida presente está ligada completamente, conscientemente o inconsciente a nuestra historia. Es lo que les venía platicando un poquito en los días pasados, cómo entre más vayamos descubriendo, conociendo, identificando nuestras vivencias en la infancia, nuestra historia, todo, o sea, porque va a llegar un momento que todo lo vamos a conectar, a ligar, nos vamos a dar cuenta cómo toda esa historia y toda esa estructura interior de nosotros mismos en la infancia determinan o muchas veces está ligada a muchas de las circunstancias que estamos viviendo hoy ya como adultos o muchas de las tendencias o muchas de las deseos o inclinaciones o conflictos que tengamos hoy como adultos tiene mucho que ver en heridas de la infancia y en circunstancias que están heridas dentro de nosotros que al sanarlas vamos a tener la fortaleza para transformar el presente. Entonces, bueno, es muy importante querida familia un punto que quiero compartirles ahorita. Todos estos procesos porque son procesos como pueden ver profundos, reales y muy claros son para vivirlos tú en tu interior no es como para a lo mejor ir a hablar o a reclamar a alguien no. Esto es un proceso de sanación en la intimidad de tu corazón de la mano con Jesús obviamente si tienes un guía espiritual un sacerdote que te pueda que ya puedas compartir cosas con él de tu proceso interior perfecto si vas a una terapia puedes hablarlo claro pero todo esto que vamos a ir descubriendo y que vamos a ir hablando solamente el único fin y el objetivo es para que sanes para que te transformes y para que tú encuentres una paz en tu interior y una libertad y una estabilidad emocional que después lo puedas traducir en en un reflejo del amor de Dios a los demás entonces bueno vamos al próximo punto en tu infancia se configura tu interior de toda tu afectividad es lo que hablamos también ese punto es muy importante porque mucho de nuestras relaciones de hoy en el presente como adultos tienen que ver cómo nos relacionamos afectivamente o cómo se relacionaron las personas importantes en nuestra infancia con nosotros mismos nuestro amor fue condicionado este a lo mejor no te sentiste amado no te sentiste valorado no te sentiste topado en cuenta y muchas todas esas sensaciones o esos emociones y sentimientos lo puedes estar trayendo a tu a tus relaciones en el presente al sanar esa parte de que vamos a ir descubriendo de de ti mismo en tu infancia te va a dar las herramientas para también sanar tus relaciones afectivas del presente y bueno vamos a ver un poquito vamos que más adelante vamos a seguir viendo estos puntos pero la configuración de la autoestima y rápidamente te voy a leer lo que es la base de la autoestima se desarrolla en la infancia y está completamente ligada al vínculo materno y paterno o a las personas que cuidaron de ti en tu infancia la manera como te ves y te tratas a ti mismo es la manera como fuiste tratado de niño por tus vínculos afectivos principales otro tema que va a ser muy importante en tu sanación es la relación contigo mismo es como hoy te tratas a ti mismo como te ves como te cuidas como te valoras no es autoestima de microondas que vemos en la publicidad que a veces está cimentada en cosas exteriores materiales sino estamos hablando aquí de la autoestima de una relación contigo mismo de una relación profunda de cómo hoy te tratas de cómo hoy te cuidas de cómo hoy te ves a ti mismo de cómo hoy te relacionas contigo mismo de la paciencia que tienes contigo mismo a veces nosotros mismos somos los que nos tratamos más duro y con menos paciencia y es muy importante el restablecer esa autoestima esa relación sana contigo mismo que más adelante la vamos a ir viendo pero para que vayas un poquito identificando la raíz de la autoestima se basa en mucho en cómo fuiste tratado amado y valorado por tus vínculos afectivos principales en este caso mamá y papá o las personas que te hayan cuidado depende cómo estas personas los que te cuidaron o mamá o papá cómo fue esa relación contigo que a veces obviamente quisiéramos todos quisiéramos que fuera pues ahora sí como esa idea de todo lo que necesitamos se nos diera pero a veces por las mismas limitaciones de nuestros padres incluso su misma historia y heridas que trae encargando de su historia no pudieron darte el amor y el cuidado que tú merecías a lo mejor entonces aquí el punto principal es lo importante es que tú puedas sanar eso para incluso tú poder ser ahora un ser que puedas dar ese amor a tus mismos padres a partir de tú ya estar sano entonces vamos a ver más adelante este tema de la autoestima vamos porque es como que con muchas raíces con muchos puntos pero lo más importante es que tú vayas entendiendo como tu historia de tu infancia es donde se configura donde se estructura donde se enraiza la estructura de todas de todo tu ser y de toda tu psicología de la mayoría de tu psicología de la mayoría de tu afectividad de la mayoría de la relación contigo mismo con tu cuerpo con tu sexualidad con tu autoestima con muchas cosas por eso es tan importante sanar nuestro corazón regresando a la raíz porque cuando sanamos la raíz cuando entendemos y cuando nuestra raíz sana y liberamos y podemos trabajar de la mano con Jesús y llevarle a Jesús todo lo que fue profundamente nuestra historia si pueden ver esto no es un trabajo pues express de un día de microondas a veces muchas veces pues nos ofrecen sanar nuestra vida en dos días y eso no es posible la sanación para que sea verídica para que realmente te den fruto primeramente en tu corazón tiene que ser desde la raíz tiene que ser profunda y sobre todo tiene que ser de la mano de Jesús entonces aquí podemos ir viendo cómo es tan importante sanar las raíces de nuestro corazón así que familia pues acabamos esta semana con con este caminar muy contentos y agradecidos por estar aquí por compartir contigo y bueno pues nos vemos este próximo lunes para continuar con nuestra peregrinación de sanación y pasamos con nuestro querido padre Juan María Solana con la reflexión espiritual y te deseo un bonito fin de semana y si puedes pues nada seguir trabajando en tus apuntes seguir trabajando en todo este proceso este así que te mando un fuerte abrazo y te espero el próximo lunes mis queridos peregrinos estamos dejando atrás Nazaret y estamos llegando a un lugar que a mí me fascina me fascina aquellos de ustedes que siguieron nuestro retiro de Navidad lo recordarán estamos en un lugar que se llama el monte del precipicio el monte del precipicio ¿por qué me fascina este lugar? bueno en primer lugar por la visión panorámica espectacular que tiene este lugar pero también porque yo no quiero pensar en la vida familiar en la infancia de Jesús sin su adolescencia encerrado en una casa como niño faldero para nada Jesús como niño normal como adolescente normal de su tiempo y con todas las gracias que era él y que derrochaba a su alrededor yo creo yo me imagino que Jesús conocería todas estas colinas habrá ido mil veces con su amiguito el pastor que tenía ovejas y ahí aprendió la historia del buen pastor ahí aprendió la historia de la oveja perdida de la alegría de encontrar una oveja perdida y probablemente algún día hizo fuego por aquí con sus compañeritos y a lo mejor cocinaron un pájaro que habían cazado y me imagino en ese tiempo no había turismo ni mucho menos como lo conocemos ahora con María y con José habrán caminado estos lugares habrán ido a una fiesta a un pueblo a la otra probablemente a un funeral en fin este es el ambiente el entorno en el que Jesús vivió su infancia y su adolescencia y su primera juventud hasta que llegó el momento maravilloso en que él salió San Ignacio de Loyola nos habla con acentos muy emotivos y muy profundos de cuando Jesús salió de aquí a su vida pública y bajó bajó por aquí viendo Nazaret quizá despidiéndose de su madre con un desgarrón humanamente un desgarrón muy profundo para encaminarse hacia el río Jordán y así comenzar su vida pública con el bautismo pues bien aquí estamos hoy en la sagrada familia la familia de Nazaret eso que como nos viene diciendo Gaby con mucha propiedad y con mucha calma es lo que nos forma lo que nos configura es los niños pequeños son de plastilina son de plastilina y la plastilina se va modelando y el niño se va modelando en su carácter en su personalidad en sus valores en su afectividad en su sociabilidad en su fe en todo se va formando el niño pequeño y eso es lo que ocurrió aquí con la santísima humanidad de Jesús ciertamente de un modo muy privilegiado porque estaba en manos de María y de José había muchas gracias de Dios había muchas bendiciones Jesús mismo es la gracia de Dios y es lo que queremos contemplar en este lugar yo voy a mirar este horizonte y voy a hacer una reflexión con ustedes tomando pie del evangelio de San Lucas es Lucas el que nos habla de la infancia de Jesús es Lucas el que nos refiere lo que pasaba con pequeños rasgos con pinceladas aparentemente sencillas pero que nos dejan ver una riqueza maravillosa voy a comenzar en el capítulo 2 de San Lucas versículo 22 dice cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos según la ley de Moisés llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor queridos hermanos la familia de Nazaret tenía disciplina había ritmos fiestas celebraciones había principios había valores en María y en José y ellos observantes judíos de su tiempo sienten la necesidad y el deber de ir a Jerusalén a presentar al Señor primera cosa maravillosa y este camino que baja de Nazaret por el valle esdrelón y se encamina hacia el valle del Jordán es lo que es el camino que llevaba hacia Jerusalén pienso en los recuerdos de Jesús niño este camino a lo mejor cansado caluroso polvoriento a lo mejor recordará Jesús una anécdota que se pararon en un pueblito una gente les dio a beber agua de su pozo esas cositas pequeñas que nos configuran como niño sigue el evangelio diciendo que presentaron al consagrar al niño al niño Jesús presentaron un sacrificio un par de tórtolas o dos pichones según lo que se dice en la ley del señor queridos amigos este tema a mi me me hace reflexionar mucho un par de tórtolas o dos pichones era lo que una familia sencilla modesta y pobre presentaba al consagrar a su hijo a Dios otros presentaban un cordero los ricos los que tenían muchas posibilidades la familia sagrada era sencilla tenían lo necesario imagino a José prodigándose jamás les faltó nada vivían con serenidad con calma vivían con parsimonia vivían con sencillez pero no les faltó nunca nada y aquí lo vemos la ley prescribe que los pobres sacrifiquen dos tórtolas o dos pichones esto ya nos hace pensar a nosotros nos debería hacer reflexionar en una herida que muchos niños tienen la abundancia super abundancia de todo abren la boca juguetes abren la boca comida abren la boca teléfono nunca nunca tienen un no de nada en las cosas materiales y eso les hace un gravísimo daño Jesús sabía de recoger migajas lo dice el evangelio en algún lugar recoger migajas de comer el pan de cada día del trabajo de cada día bien seguimos con nuestro evangelio y dice que estando en el templo se acercó un anciano muy anciano anciano Simeón que esperaba la consolación de Israel y el evangelio tiene un gesto precioso dice que tomó al niño en los brazos y bendijo a Dios diciendo queridos hermanos José y María era una pareja muy linda muy normal en México diríamos muy alivianada les pide este anciano les pide al niño Jesús y se lo dan y él lo toma en sus brazos y bendice a Dios una mamá de esas preocuponas y aprensivas no, no, no para qué quiere usted a mi niño me lo va a robar la Virgen María y San José le dan el niño al anciano al anciano Simeón qué gesto tan sencillo de una familia llena de amor pero sin aprensividades sin cuidados melifluos exagerados y así sigue la narración y dice en el versículo 33 San Lucas su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él qué significa esta admiración como pareja joven linda preciosa festeja lo que pasa con su niño lo festeja lo comenta están felices mira qué habrá querido decir este señor como cuando una familia verdad va a un restaurante de repente un señor se levanta de la mesa y viene y le dice a la familia oiga felicidades qué linda familia qué lindo su hijo su hija qué educado los felicito José y María festejan en la sencillez de su familia que Simeón y Ana hayan alabado a su hijo de allí el evangelista Lucas nos hace dos versículos que sintetizan la vida de Jesús en todos estos parajes así que cumplieron todas las cosas según la ley del señor es decir hay disciplina hay costumbres hay reglas hay deberes hay Dios hay una trascendencia y unas obligaciones así que cumplieron todas las cosas según la ley del señor volvieron a Galilea a su ciudad de Nazaret y dice el evangelista tres frasecitas divinas el niño crecía y se fortalecía llenándose de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él queridos hermanos en primer lugar el niño crecía y se fortalecía me hace pensar en los mimos en el cariño en los cuidados de María cocinando preparando lo que le gusta enseñándole a comer de todo porque hace bien todo para crecer sano faltaría más enseñándole a jugar a socializar a correr quizá también a tener riesgos de niño mira si vas a tal sitio ten cuidado no te vayas a caer pero el niño crecía no eran esas mamás hiperprotectivas de no salgas a dónde vas con quién estás el niño que no lo dejan crecer esas mamás que hacen a sus hijos tontos le quitan le cogen le deciden hablan por él deciden por él el pobre niño no sabe ni cómo se llama Jesús crecía crecía se desarrollaba se fortalecía en su maravillosa y sacosanta humanidad y José estoy seguro carpintero apenas pudo el niño José súper orgulloso de Jesús y de su hijo y de su familia le habrá empezado a enseñar mira hijo ven y le habrá hecho un martillito de juguete para que jugara poniendo tres clavitos yo qué sé el niño Jesús crecía y sus padres fomentaban ese crecimiento ese desarrollo y dice llenándose de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él de la gracia de Dios ni lo dudamos la gracia de Dios estaba sobre Jesús estaba el Espíritu Santo estaba la plenitud de la divinidad pero la sabiduría Jesús la iba adquiriendo aprendía Jesús fue a la escuela ¿cómo era la escuela? no lo sé ¿quién daba las clases? no lo sé ¿cuántos niños había? no lo sabemos Jesús iba a la escuela e iba aprendiendo tranquilamente y madurando en su humanidad en todo lo que hacía como niño aquí irrumpe un acontecimiento muy fuerte muy muy fuerte sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua versículo 41 del capítulo 2 de San Lucas sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua cuando tuvo 12 años subieron ellos como de costumbre a la fiesta y al volverse pasados los días el niño se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres queridos hermanos los padres de Jesús no eran unos padres irresponsables ni inmaduros ni tontos ¿por qué se queda el niño Jesús sin saberlo sus padres? en primer lugar porque hay un designio de Dios eso está clarísimo en segundo lugar porque le daban ya a los 12 años que era la mayoría de edad en ese tiempo le daban José y María su libertad y su espacio y sabemos que los peregrinos a Jerusalén sobre todo en las fiestas grandes como la Pascua iban en caravanas iban en grupos grandes familias numerosas en parentela y en esa parentela los niños y los jovencitos iban libres caminaban subían se adelantaban se retrasaban y Jesús iba allí ya a su edad crecido maduro consciente y sus padres le dejan su libertad lo dejan crecer lo dejan madurar tiene sus amigos se adelanta a lo mejor se aparta un ratito en el templo para orar para lo que quiera y sus padres lo dejan y sus padres lo dejan al volverse pasados pasados los días el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres pero creyendo que estaría en la caravana normal en ese tiempo hicieron un día de camino y le buscaban entre los parientes y conocidos hicieron un día de camino tranquilos Jesús jamás les dio ninguna ocasión de pensar en algo raro peligros extraordinarios ellos caminaron probablemente allí por donde fuimos al tema del buen samaritano entre Jerusalén y Jerico y allí van los padres y van preguntando admixto a Jesús donde está Jesús donde se quedó alguien lo vio total no lo ven y se vuelven pero al no encontrarle se volvieron a Jerusalén en su busca y sucedió que al cabo de tres días le encontraron en el templo sentado en medio de los maestros escuchándoles y preguntándoles Jesús tiene doce años y para ese tiempo y esas circunstancias era un niño maduro reflexivo sabía hablar sabía dialogar yo pienso cuando vengo a este lugar y veo este panorama pienso que a lo mejor alguna vez José y María trajeron aquí al niño y aquí le explicaron cosas de la Biblia mira ahí fue el profeta Elías y aquí fue el profeta David del que nosotros defendemos David y aquí pasó lo de la profetisa Débora y las guerras la viña de Nabot Jesús sabía creció en sabiduría lo instruyeron le enseñaron la Biblia sabía contar multiplicar dividir escribir y en el templo Jesús pregunta y escucha los que lo oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas no dice por sus enseñanzas Jesús no estaba enseñando nada a nadie estaba escuchando y preguntando en su divina humanidad estaba conectando piezas de lo que era el templo de que era Dios del Mesías de cuando habría de venir estaba entendiendo probablemente entendiéndose a sí mismo cuando le vieron María y José quedaron sorprendidos y su madre le dijo hijo ¿por qué nos has hecho esto? queridos hermanos esto refleja claramente el tipo de relación que había en esta familia la mamá era la mamá y el papá era el papá hijo ¿por qué nos has hecho esto? no se desmoronó María ay hijito mira cómo nos has hecho sufrir está preguntando quiere razones mira tu padre y yo angustiados te andábamos buscando ella pide una pregunta y una razón y con todo con toda justicia porque es la madre y quiere saber y Jesús le da una respuesta como hijo ya maduro que es ¿por qué me buscabais? ¿no sabíais que yo debía estar en las cosas de mi padre? queridos amigos aquí Jesús comienza ya a ponerle las cosas en claro a sus padres empieza a revelar quién es y su misión pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio no comprendieron y entonces no comprenden y ¿qué pasa? se vuelven a Jerusalén se vuelven a Nazaret preguntándose mil cosas sobre Jesús que las cosas de su padre que ¿qué pasó? que y dice termina este evangelio voy a terminar aquí sentado dice bajó con ellos y vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos vivía sujeto a ellos su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón y Jesús progresaba en sabiduría en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres entonces queridos amigos vuelven a Nazaret después de esa experiencia de Jerusalén y la vida vuelve a su total y más absoluta normalidad quiero reflexionar con ustedes un poco en el tema de nuestro taller de hoy la importancia de la vida familiar aquí Jesús se veía a sí mismo como un niño probablemente se comparaba con sus amiguitos a uno lo veía regañado injustamente por los papás castigado a lo mejor vio a un niño golpeado por el papá en todos los periodos de la historia se han cocido habas y a lo mejor de ahí viene de Jesús dos o tres actitudes que vemos hermosas dejad que los niños se acerquen a mí no lo dijo Jesús solamente porque quería en ese momento donde haya sido este hecho que se acercaran diez niños o quince o los que fueran que los niños se acerquen a mí la educación religiosa de los niños llevarlos a rezar llevarlos a misa enseñarles a amar a Jesús acercarlo a Jesús Jesús nos sana Jesús nos abraza y también y lo vamos a ver en profundidad pobre del que escandalice a un niño más de valía atarse una piedra de molino y tirarse al mar Jesús Jesús entiende y sabe por su propia experiencia de su humanidad y por su ser divino la importancia de la vida de la persona de un niño y el crecer Jesús nos pide que evitemos el escándalo el trauma el dolor esas cosas que a veces a los niños les roban su infancia su sencillez su inocencia y a veces también hasta el deseo de vivir queridos hermanos una caminata sencilla por los alrededores de Nazaret pensando en esta sagrada familia que forma que acompaña que edifica la humanidad de Jesús y no quisiera que alguno dijera sí pero es la sagrada familia la mía es la mía estamos aquí fastidiados la sagrada familia es nuestra su salud nos sana su ejemplo nos edifica su intercesión nos recupera ojalá que desde aquí en Nazaret en esta semana dedicada a Jesús médico de nuestras almas incluyamos a José y a María y que nos acompañen de ahora en adelante invoquemoslos con confianza y con amor ellos quieren ser compañeros de nuestra recuperación de nuestra sanación que Dios los bendiga y que Dios los bendiga y que Dios los bendiga